¿Se va a subir con calada? ¿Se va a sembrar? Se me echó con todo calada ¿O se va a lavar? ¿Qué está haciendo mami? Se va a lavar. Mira, le da risa. ¿Le da coquillas? Ajá. ¿Le da coquillas? 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 Ya, yo vi. ¿Qué es lo que está haciendo? No, ya desapareció. ¿Dónde está? ¿Cómo le hizo? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?